Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que el vocalista del grupo Fuerza Regida, Jesús Ortiz Paz alias El Hop, fue detenido en posesión de Marijuana cruzando la frontera de Caléxico con Mexicali. Recordemos que la cantante barranquillera Shakira grabó con Fuerza Regida uno de sus últimos temas llamado El Jefe, el cual ha sido un hit en las diferentes plataformas digitales. La madrugada de este domingo 4 de febrero fue asegurado cruzando el puerto de entrada, Garita, centro, donde el músico cruzó la frontera pero fue intervenido por autoridades mexicanas. Poco se ha dicho de la intervención realizada por los agentes aduanales, pero al parecer fue asegurado con algunos gramos de marihuana, producto de venta letal en el vecino país del norte, pero que en México mantiene restricciones para su ingreso y distribución. El intérprete de TQM fue descubierto y detenido por autoridades aduanales para luego ser turnado a autoridades investigadoras, donde se determinará su situación legal, pues el delito que se le podría imputar es el de tráfico de drogas. Se desconocen detalles sobre el procedimiento del compositor, pero ella se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General de la República, la cual determinará su situación legal por la posición de dicho producto canábico. Tampoco se conocen los motivos por los que cruzó la frontera durante esa madrugada, donde finalmente fue aprendido. Cabe recordar que aunque en un principio Fuerza Regida componía canciones sobre el cartel Jalisco Nueva Generación, posteriormente sus temas tuvieron un giro y en sus letras se mencionaba al cartel de Sinaloa, uno de sus principales rivales. A inicios de octubre del 2023, los integrantes de Fuerza Regida anunciaron en redes sociales la cancelación de un concierto programado para el 6 de ese mes en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California. Esto se derivó de un par de narcomantas que fueron firmadas por el CJNG, en las que se amenazaba de muerte a los miembros de la agrupación. Posteriormente a estos hechos, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, se pronunció por lo ocurrido y afirmó que Fuerza Regida, al igual que Peso Pluma, uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados, supuestamente tenían nexos con el cartel de Sinaloa. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!